El enemigo tiene el punto caliente Ubicación asegurada El enemigo ha tomado el punto caliente Enemigo en el callejón trasero UAB aliado a... Radar presunta Ataque aéreo de precisión aliado Punto caliente en disputa Segundo, prepárense para moverse Punto caliente asegurado Estar bien, está alcanzado Enemigo en el... ¡Gracias por ver el video!